El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la reapertura por rehabilitación de espacios del Parque Educativo San José y desde ahí exhortó a proteger el patrimonio natural de la entidad. Precisó que este parque contribuirá significativamente en la conservación del patrimonio natural, así como en la mitigación y adaptación del cambio climático en Chiapas mediante la investigación, exhibición, manejo, rescate, educación, cultura y difusión ambiental, propiciando el conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales y servicios ecosistémicos en beneficio de las y los chiapanecos. El Parque Educativo San José es uno de los últimos refugios de vida silvestre con que cuenta la región Alto Sotzil-Celtal. Se han registrado 90 especies de aves entre especies endémicas y migratorias, lo que representa el 33% del municipio y el 15% del estado. En cuanto a la flora de la zona, el parque guarda una gran riqueza y variedad de especies, donde más del 85% de las que ahí predominan tienen un uso particular, ya sea maderable, comercial, medicinal, de ornato y alimenticio. La obra de rehabilitación tuvo una inversión de más de 700 mil pesos que permitió la mejora de diversos espacios. A partir de ahora, podrá captar a una parte importante de los 420 mil turistas nacionales y extranjeros que anualmente visitan San Cristóbal de las Casas y sitios turísticos circundantes, con una derrama económica de 555 millones de pesos anuales y 1.5 millones por día. 10 noticias.